Oye, ¿os estáis fijando de que estamos aquí la hermandad reunida otra vez? ¿Qué hermandad? ¿Podría haber una nueva hermandad? La escuchad. Me estaré escuchando, me estaré escuchando. ¿La hermandad? ¿Qué hermandad? ¿Qué hermandad? ¿Qué dice este? Que está borracho. ¿Qué dice? Yo creo que tendríamos que empezar demostrando que todos vamos 100% a la hermandad. Robando algo y estando los tres igual de metidos en el barro. Yo ya he robado. Yo también. Creo que somos lo que yo creo que somos lo que nos hemos robado. Tienes que meter la patita, Willy. Ya no me han metido a la cárcel el primer día que llevo aquí. Yo he tenido un juicio. O sea, Willy, faltas tú, porque tienes que hacer algo ilegalísimo. Yo no he hecho nada ilegal, de hecho... Bueno, es que he hecho algo ilegal. ¿El qué? Digamos que tengo alguna moneda más. ¿Una moneda de más? Sí. La he encontrado en un cofre que no sé si me lo podía quedar o no. Vale, yo también tengo oro y metal. ¡Hola, Aroya! ¡Hola, Aroya! ¡Aroya, cuánto tiempo sin verte! ¡Uy, qué pena que estés mudita! Cuando robes amor serás digno para el primer paso del reclutamiento de la hermandad. ¡El robo! No sé si se escucha desde aquí. No se puede. ¿Dónde estás? Pero si estás acabado por... No se puede dejar que la hermandad No sé si estás überhaupt